¡Vamos! 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 Maipú, el Cina es el lugar de encuentro para la gente de Banfield, que salió el último domingo con la derrota de Llubes, consumada para festejar por Banfield y alentar más que nada a Banfield. terminó el partido, teléfono particular de mi casa, Maipui al cine y cortaban, Maipui al cine y cortaban, celular, mensaje, Maipui al cine, llamaban por teléfono, Maipui al cine, yo digo no puede ser, están todos locos, y llegué y había bastante gente, casi 500 personas cortando Maipui al cine, después se juntaba mucho más, Yo llegué, había unas 500 personas, después se juntó bastante, sí, la verdad que estuvo espectacular, instantáneo, Banfield va a estar jugando ahora con Tigre, ¿hay entradas anticipadas, Gastón? Sí, entradas anticipadas, recordemos, estuvieron vendiendo en el día de hoy, mañana a partir de las 11 hasta la hora del partido, también se van a estar vendiendo las entradas para el partido de frente a Tigre. Exactamente, hay que recordar también que a partir de hoy con la entrada que estás adquiriendo también, vas a tener que abonar un adicional de 16 pesos por el día del club, ¿no es así, Carlos? Sí, exactamente, sí, bueno, yo me acuerdo años atrás, muchos años atrás, ustedes son más jóvenes, todos los años el club hacía, institucionalizaba el día del club y por estatuto creo que se puede pagar hasta el 80% de la entrada general, nosotros hace muchísimos años que no lo hacemos. Carlos, ¿es tu gestión nunca? Creo que nunca, creo que nunca. O sea que da gusto pagar 16 pesos hoy. Este año se hizo por primera vez y este partido porque realmente, bueno, estamos en una situación, digamos, histórica y eso hace también que los premios sean importantes también para el plantel porque, bueno, al ir primero tienen un premio especial y, bueno, nos hace falta y nos viene bien la colaboración del socio por esta única vez. Así que toda la gente cuando ya está. Así que toda la gente, no sé qué es que son 16 pesos, una vez hace 15 años, estamos peleando algo importante. Vamos todos para adelante. Y ya está hecha entonces la aclaración y, bueno, todos entonces al estadio frente a Tigre. Carlos, escuchaste, seguiste las elecciones en River te pregunto por River, nada que ver con Mafia pero por hacer una aclaración, porque tu nombre sonó también de acuerdo a cómo se dio el resultado final por la diferencia tan mínima de votos entre los candidatos y algo que te ocurrió también en la última elección cuando fueron candidatos junto a Eduardo Espinoza Sí, pero me da la sensación que la de River a lo largo de todos los cómputos que fueron dando fue muy pareja y bueno, pensé que 6 votos en 13.000 y pico de votos es ínfimo el porcentaje el nuestro eran 24 en 4.000 que son pocos también, pero tienen un poco más de diferencia pero bueno, así a veces se dan las excepciones en el caso nuestro, por ejemplo, porque gracias a Dios no hubo ningún tipo de anomalía y se dio de esa manera el socio ese que decide Nuevamente un jugador que va a ser presidente de un club el primero fue Babington y ahora vamos a tener ¿no? ¿no? ¿no?